En Firenze trabajamos diariamente con el objetivo de complacer a los paladares más exigentes. Disfrutar de un buen café, nuestras pastas o bollería artesanal en un ambiente relajado y tranquilo. Basamos en la elaboración de nuestros productos en un proceso 100% artesanal. Finense Café Pastelería. Pensamos en ti todos los días.